Federico, esto no anda tío, estoy aquí de marcha, en el campo, no toco ya la batería ni nada Porque no encuentro genio, el único genio que conozco ahora es tú, hijo de puta, hijo de puta Federico, no toco ya la batería ni nada Porque no encuentro genio, el único genio que conozco ahora es tú, hijo de puta Claro que te digo, pero a ti te pasa una cosa, hasta que no estés conmigo, no vamos a ser grandes tío Porque no encuentro genio, el único genio que conozco ahora es tú, hijo de puta, hijo de puta Claro que te digo, hijo de puta, hijo de puta Federico, porque tú eres más grande que yo Federico, no toco ya la batería ni nada Porque no encuentro genio, el único genio que conozco eres tú Hijo de puta A la DID la que te digo Para ti te paso una cosa Hasta que no te pudo conmigo Nos vamos a ser grandes, tío Te dice Pederico Porque tú eres más grande que yo ¡Pedero! P wheelas más grande que tú ¡P ¡P Deadpool! ¡P LP! ¿ megta lo que te digo? Pederico Porque tú eres más grande que yo ¡P coloured! P wenas más grande que tú ¡P pulga! ¡P concerning! Está lo que te digo ¡Pederico Nashua! Esto no cansa nos da, tío Estique aquí de marcha en el campo no toco la batería ni nada porque no encuentro porque tú eres más grande porque tú eres más grande que yo que tú eres más grande que yo